Muy buenas a todos, aquí Matajochas comentando Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Y bienvenidos chicos a que quizás sea el mejor vídeo que he hecho hasta la fecha En el día de hoy chicos tenemos de vuelta a mi coche Ya que dentro de poco hay que pasarle la ITV Y como os comenté en el anterior vídeo Que si no lo habéis visto estáis viendo por aquí el enlace a ese vídeo Tiene un par de fallitos que si no se le solucionan No creo que pueda pasarle la ITV Así que en el día de hoy vamos a dedicárselo A ver si podemos corregirle esos dos fallos Que no son ninguna locura Y creo que pueden ser bastante interesantes de ver Por si a vosotros en un futuro os pasa en un modelo similar a este que tengo yo aquí Y además de ese extra he decidido pulirle los fallos El primer fallo que tiene el coche ahora mismo Es que el intermitente izquierdo trasero le falta más Ya que cuando yo pongo el intermitente hacia la izquierda Y piso el freno y se ve con muy poca intensidad Además de que parece un coche de feria El segundo fallo que tenía el coche estaba relacionando con el airbag Ya que dentro del volante hay una cosa que se le conoce como anillo de airbag Que estaba roto Haciendo que en el cuadro del coche saliese el testigo encendido Y ahora que ya conocemos todos los fallos Vamos a empezar solucionando el del intermitente Para poder solucionar el primer fallo Teníamos que ver que es lo que pasaba realmente Así que tocaba desmontar el faro Y en este modelo la verdad que es bastante sencillo Lleva dos tuercas que se quitan con la mano Y después con un destornillador O con algo que pueda hacer palanca Le tiras para soltarlo de los dos clips que lleva Ya lo hemos quitado Para quitarlo es muy sencillo Lo habréis visto en la otra cámara Y simplemente hay que quitar dos palometas que van aquí enroscadas Y aquí y luego con un poquito de maña Quitamos el faro que va enganchado de esto El problema que os comentaba yo chicos Es que no funcionaba bien el intermitente Y cuando yo ponía el intermitente hacia la izquierda y pisaba freno La bombilla se me comunicaba Y ya sabemos cuál es el problema chicos Y es el siguiente No sé si se apreciará en cámara Si no pondré una fotillo Ahí dentro justo Uno de los conectores Está quemado En el conector También está quemado Mira Lo que vamos a hacer para solucionar este problema Es lo siguiente Necesitaremos Un vampiro de electricidad Dos cables Y bueno como es lógico El portabombilla Y lo que vamos a hacer en nuestro caso Va a ser lo siguiente Vamos a coger Uno de los cables Con un conector Lo vamos a soldar por aquí Y le vamos a hacer un pequeño taladro Para que ese cable pase Para luego poder conectarlo a esto de aquí Para que se entienda de forma más sencilla Lo que vamos a hacer es un puente Ya que vamos a soldar un cable directamente a la masa Y con el vampiro de electricidad Le vamos a hacer llegar la energía Ya que en este caso Lo que estaba haciendo que no funcionase bien Es que ese conector estaba roto Bueno chicos Pues ya tenemos la primera parte de la instalación hecha Que era soldar este cable Con este conector Esta es la segunda parte de la instalación Que consiste en Coger el cable que tiene el conector quemado Que es justo el que estamos viendo aquí El negro Poner los dos cables Uno en cada agujerito Y apretarlo Bueno pues ya tenemos terminada la instalación Vamos a ver si funciona o no funciona Aquí tenemos la luz de freno Y aquí tenemos el intermitente Así que Que es el que nos está dando problemas Vamos a arrancar el coche Y a ver lo que ocurre El primer fallo que tenía el coche Para poder pasar la ITV Ya estaba solucionado Y además con una instalación Bastante limpia Para que si en un futuro Tenéis que cambiar alguna bombilla Se pueda hacer de forma fácil Ahora era el momento De ponerse con el segundo fallo Que era el tema del anillo Del airbag Que ese si que nos iba a llevar Un poquito más de trabajo Bueno chicos Pues ya tenemos conectado Ahora mismo El coche al ordenador Vamos a ver si conseguimos El error que me daba A mi en la diagnosis Era el DF 072 Que es circuito de airbag frontal Abierto Eso quiere decir chicos Que el anillo de airbag Que lleva el volante Para poder tener multifunción Y todo eso Estaba roto Así que Tocaba reemplazarlo Por uno nuevo Esto de aquí Vale por dentro Lleva una especie de cinta de metal Que lo que hace Es que pueda girar el volante Tanto por un lado Como para el otro Sin que Perdamos el contacto Del pito De los mantos intermitentes Etcétera 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 Que pasa Esa pieza Con el paso de los años Se me ha roto Entonces lo que me hacía Que me hiciese el coche Ruido Y además de hacerme ruido También me daba El fallo de la airbag Esa es una de las cosas Que tenía el coche Que me salía siempre El piloto de la airbag Tampoco me quiero meter Mucho más en detalle Porque quiero sacar un vídeo Intentando reparar Lo que es el anillo en sí Ya que te suelen presupuestar Bastante dinero Por arreglarte esto Y a lo mejor Por 20 euros Somos capaces de arreglar Ya que Aunque esta pieza sea De segunda mano Me han cobrado 60 euros por ella Bueno chicos Pues ya tenemos montada La pieza nueva del airbag Y vamos a ver Si hemos conseguido algo O por el contrario No hemos hecho nada Vamos a arrancar el coche Pues sí chicos Efectivamente Salía antes Por esta zona de aquí Y ya No sale Misión cumplida Y ya con los dos fallos Que necesitaba solucionar Para poder pasar la ITV Ahora también Iba a mejorar un poco Su estética Vamos a pulir los fallos Pero la verdad Que con el tiempo que tienen Ya están un poco rugosos Y me quitan un poco de visibilidad El primer paso para pulir los faros Es encintar la zona Así lo que voy a hacer Va a ser levantar el capó Y vamos a encintar Todo lo que va alrededor Una vez ya con los faros encintados Lo que tenemos que hacer Es utilizar las distintas lijas Hay que empezar por las más gordas Y terminar por las más finas Y una cosa súper importante Es que siempre hay que ir mojando las lijas Ya que si no podemos quemar el faro Y no asustarse Que cuando empecéis con las primeras lijas Se van a poner más opacos De lo que ya estaba Y en el último paso Lo que tenemos que hacer Es echarle el tratamiento Que trae el kit Para darle el brillo Que tienen que tener los faros Para que no se quede tan blanquecino Así que vamos a echárselo Y a ver si esto da buen resultado O por otro lado Es un técnico fracaso Así que vamos a probarlo La verdad que el resultado es muy bueno Y ahora nos toca ir a pasar la ITV Bueno chicos pues Ya tenemos el coche reparado Hemos venido a la ITV Que ya tocaba Así que ahora cuando Cuando haya pasado Veremos si los Los arreglos que le hemos hecho al coche Han servido para algo O en su defecto Nos comeremos una mierda Por cierto Me han cobrado una pasta Me cago en la puta madre Y ya está chicos Eso es lo único que quería comentar A ver Que tal va lo de la ITV A ver si tenemos suerte O en su defecto No tendremos suerte Vamos a verlo Bueno chicos Pues acabo de volver de la ITV Y si efectivamente Después de haberle hecho Estos arreglos Que habéis visto durante el vídeo Nos la han pasado Sin ningún tipo de problema Y nada Ahora que el coche está 100% de mecánica Que está revisado De arriba abajo Y lo que tenía Está solucionado Me gustaría hacerle Unos cuantos cambios Estéticos Que la verdad que van a molar Un montón Pero tendréis que esperar Para verlo En los próximos vídeos Que vengan aquí A este fantástico canal Si te ha gustado el vídeo Deja un buen like Suscríbete Para más contenido del estilo Y así es donde nos vemos En el próximo vídeo Chao, 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 chao